Eran cien ovejas que había en el rebaño. Eran cien ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde al contar las horas le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve dejó en el aflisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró jimiento temblando de frío rungió sus heridas, rungió sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse todavía hay un becas que rabundas van. Vagando en el mundo sin Dios, sin consuelo sin Dios, sin consuelo sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las noventa y nueve dejó en el aflisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró jimiento temblando de frío rungió sus heridas, rungió sus heridas y al redil volvió. Tú eres esa oveja que sin darte cuenta vas por este mundo sin Dios y sin Dios tu pastor amante y amando te espera sufrió sus heridas sufrió sus heridas por salvarte a ti las noventa y nueve me fue en el aflisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró jimiento temblando de frío rungió sus heridas la tomó en sus brazos y al redil volvió.